Los hijos de, los hijos de la frijolada Con queso Hola frijolados, llegamos a Georgetown Records ¿Está bien? Sí, fui de aquí Kikon, Don Alex Hola, ¿qué tal? Que nos invitó a conocer su tienda Me encanta, me encanta el concepto cuando pasamos por aquí Y los discos de mi mundo y todo eso A ver, platíqueme un poco ¿Cuánto tiempo lleva la tienda aquí? Aquí llevamos un año y medio aproximadamente Esta es una sucursal de una tienda en Seattle A partir de una idea de Una amiga que fue a vivir un tiempo en Seattle Conoció a Martin Que es el dueño de la tienda de allá en Georgetown En San México Los conocimos aquí y empezamos a hablar Como la idea de hablar de una tienda De discos de viviendo Ya era un proyecto que yo también tenía Desde hace muchos años Pero no se había comprendido por diferentes razones Y a partir de ahí empezamos a platicar Hasta que se encontró el lugar Se platicó con Martin Que le parecía la idea Y de ahí surgió Ok, entonces están asociados los dos Sí, ahorita Bueno, ahorita ya no Ya nada más estoy yo a cargo de la tienda Ya se tuvo que ir Pero sí, la tienda ya ahorita es No, me refiero a asociados con la tienda de allá Ah, sí Ah, ok, ok Ok, una pregunta Ajá Me dice que ya tenía desde antes La idea de hacer minutos Sí ¿Por qué vinil? ¿Por qué no discos de CD? ¿Por qué no digital? ¿Por qué específicamente? Bueno, en mi opinión A mí la música en general Me gusta mucho Pero particularmente el formato de vinil Me gusta tanto por el formato en sí Sonido análogo Y también como las portadas Desde siempre Como el arte Verlo así Grande Y todo eso Sí, a mí se me hace Yo no soy en contra de los formatos Sí, claro De los formatos digitales O CD A mí se me hace súper prácticos En general Pero en cuanto a coleccionar Me gusta más el formato de vinil Claro Ok Me imagino que el sonido también Sí, el sonido análogo es diferente El sonido de CD está como que más Lo limpias demasiado Lo digitalizas tanto Está muy producido realmente Exactamente De hecho Creo que había visto la película hace poco No me acuerdo Pero Hablaban precisamente de eso Del sonido análogo Del sonido tan particular De los discos de vinil Este No sé Usted Me imagino que los escucha Que también Le gustan los de aquí Hay una variante Por ejemplo Las grabaciones Las primeras ediciones De discos De los 60 70 Se graba todavía en cinta Y esas primeras ediciones Vienen directamente De las ciencias Por eso son las primeras ciencias Ahí el sonido es más Más puro Y es conocido como análogo Ya las reediciones Sí dan limpian Un poco el audio Algunas ya lo digitalizan Y ya no vienen directamente De las cintas originales Que bueno En cuanto a calidad de audio Y pureza Como que se limpia Pero Yo como que leccionista Prefiero primeras ediciones No sé el audio También Prefiero El audio Y sabes que Primera edición El arte Muchas de las revisiones Ya no vienen con el arte original De los inserts De los sobres Que van adentro Muchas veces son discos Primeras ediciones Que se abrían Y ya las primeras ediciones Ya las hacen simples Entonces es cuestión de gustos Hay gente como que le da igual Pero pues ahorita con el boom Que hay como que sí Este Está muy fuerte el mercado Ajá Exactamente Me pasa mucho Por ejemplo con los Beatles Tengo ahí como una particularidad Ajá Que los escucho Y no sé Ya he visto que están los remasterizados Sí, sí, sí No me gustan Porque los escucho muy raro O sea no se escucha los Beatles realmente Está muy producido Ajá Y si eso Yo cuando estaba más pequeño Buscaba mucho discos Y pues no encontraba O sea Pensaba que no había Tal vez no venía mucho por acá Y hubo un tiempo que se dejaron de Como medio de los 90 Se dejaron Lo puedo decir Porque se Está regresando Con una fuerza tremenda O sea Hay más negocios ¿Usted sabe que hay más negocios Aquí en la Ciudad de México? Hay muchas tiendas de discos No, hay muchas tiendas de discos De hecho aquí en esta área Hay varias tiendas aquí A la vuelta está en Colima ¿Pero de Viní? De Viní Está Discos Mono Que está creo que es en Jalapa Está la Roma Records Que está ahí en Álvaro Obregón Instrujentes Retroactivo Sí, ahorita ya hay una gran cantidad De tiendas Está también DiscoDromo Pero cada tienda como que tiene su Su estilo Y como cierto tipo de línea Que sigue Por ejemplo aquí veo que hay mucho rock Alma Rock A ver si Más o menos Que es lo que te gusta Pocuto Más cosas Más garages Tipo Unos grupos De Viní De Viní Como los Kramps Tenemos algo Un poco de hardcore Como cruzar Appendencies Un poco de los 80's Como las lights Mucha onda Grush De Seattle Como Money Un poco de ser Como los keys Tenemos también algo De invoke en español De Argentina For People Oh en serio Me gusta Algo como de clásico Industrial De los 80's Rock For People Ni que Algo un poquito más Como si Se son los The Hulk Cosas de The Cure Ok A ver si De The Cure Y estas son Primeras emisiones Por lo que te comentaba The Cure Grababa en DiscoDivinio Si Si De hecho Nuevas grabaciones Una pregunta Y el cassette También Me imagino Obviamente Que todos estos Originales Pero Todos estos Originales O soy grabado Sacando De CD O sea En el caso De todo No Nosotros Es O sea El formato De CD Es Original Bueno Lo que dices La disquera Produce Todavía Discos Algunas disqueras Se están volviendo A hacer Y hay Compañías Hay Algunas Compañías Piratas Que están Reeditando Discos Por ejemplo Estos discos No son oficiales Estas asociaciones Que son compañías Independientes Que rescatan Las grabaciones Y las evitan En el delito Pero no bajo El permiso De la compañía Como que Lo grababan Original De los grupos Claro Pero es como Para fans Que les gusta Prestan Discos No hay compañías Que compran los derechos De algunos discos Algunos títulos Y lo que evitan Ya no en la Compañía Que fue grabada Originalmente Pero La ventaja Que tenemos Nosotros A los que Empezan Bien Como que Puedes Conseguir Esos discos De los formales Tenemos bandas Con No sé Discos Originales Bueno Ya no Llevamos De esa fecha Sí Como cuáles Por ejemplo Estos son De discos Que te comento Ok Ah Estos sí Son Estos son De la época Oh Ok De los ochentas Se hicieron La negra De los ochenta Y Tres Veo Ok Estas también Estas De De Ocho ¿Tres? ¿Tres también? Sí De los ochenta Tres Sí De los ochentas También Son De las ediciones Ajá Todas Tres Estas ediciones Son De las ediciones También Esa Reedición Por ejemplo Esa Reedición Ajá Perdón Tenemos Estos discos También De recopilaciones De el movimiento Roca En tu idioma Que son De finales De los ochenta Familiados De los ochentas Ok Hay ediciones Nacionales Hay ediciones Alemanas Hay Hay un poco De todo De todo el mundo Mira también Eldis Sí Por ejemplo Esta edición Aquí tenemos Estas ediciones De Eldis Estas ediciones Son ediciones Mexicanas De la primera Primera Que son muy raras Este título Se ha llevado A vender En doscientos Dólares En nivel Esta es mi edición Que no lo damos Tan caro Que platicé un poco Más o menos En qué precios Andan los discos Para darnos Una idea Carrando Por ejemplo Tenemos Estas que están aquí Ajá Ya de remates Desde veinte pesos Ok De cincuenta De cien Hasta discos De mil quinientos Pesos Estas primeras ediciones Que vienen Como los pelos Que son las primas Ajá Si por lo más caro Sería este De cincuenta Es una edición De mil seis Primera edición Y miren El color rojo Pero eso No lo han reeditado Entonces Sería como El título Más caro Que tenemos Y hay un poquito De trecientos Y El promedio Es de trecientos Cincuenta A quinientos De dos Inputables En algunos videos Estuvimos entrevistando Algunas bandas Estuvimos platicando Con ellos Y en su opinión No sé ¿Qué opinas Sobre Esta Bueno Actualmente Cómo se maneja La música Que la mayor parte De la música Ya es digital Y aparte de todo La mayoría Se compra ilegalmente Bueno no se compra Se baja Ilegalmente Cuando yo Tenía Dieciocho Seis años No había otra más Que comprar Físicamente El disco No había tanta difusión Sino que era más bien Como recomendación De alguien Que encontraba el disco Ibas al choco Te venían los cacete Grabados Los cd Pero era como que más A mí me gustaba más Esa parte Ahorita se me hace Super práctico Porque con los vlogs Y todo eso También puedes bajar Mucha música La parte digital A mí se me hace Super práctica Porque de repente Andas de aquí Para llegar A cargar Muchos discos Así es La cantidad de música Que puedes almacenar En un disco duro En tu ipod En una micro sd Ajá Sí, sí Pero pues Es cuestión de gusto Yo no estoy en contra No soy tan purista En ese sentido O sea, sí Me gusta mucho Como otra vinil Pero a mí se me hace Super cómodo El cine O sea, no creo Que haya como Bueno, me imagino Que no afecta para nada Porque como dijo Fue el resurgimiento Del vinil No, a la gente Que le gusta el vinil Va a seguir Copando vinil No importa Que haya formato Digital Coleccionista Va a seguir buscando El formato ¿Ha habido bandas Que hayan venido A...? Sí, de hecho Muchas bandas locales Que graban independientemente Sus cds Algunos en vinil Han este... Dejan los títulos aquí Y... Antes hicimos Showcase Con las bandas Cada vez Que también Vienen a tocar Aquí las bandas ¿Aquí adentro? Adentro Si de hecho Veamos esos muebles Esa parte de aquí Era como el escenario Para promocionar Su disco La banda Como tal Lo hemos dejado de hacer Ahorita Porque comenzamos Reestructurando Algunas cosas Pero más adelante Si lo pensamos Retomar Para volver a promocionar Es como el espacio Para ayudar A las bandas Locales Ya vendremos Algunas Sí, no De hecho Hay que mantener Se van a tener Realizando Del siguiente Pero Pero sí En ese sentido Apoyemos también A las bandas locales Claro Es lo que veía También de los posters Aquí con los Exactamente Ahorita Tenemos Existen Precisamente El día de hoy Termina Es Con Jimena Que es conocida Como Dossier Girl Enseña Pósters Para conciertos Y algunas portadas De discos Y cafés Poco a poco Ha ido agarrando Un hombre Bastante fuerte Y la fotografía Que es parte De David Barajas También es Un hombre Muy joven Que está agarrando Un buen hombre Por su trabajo Claro Que hemos Bastante buenas fotos Sí, hay fotos Aquí de Morrissey De Noel Gallagher Están buenísimas De Bjork O sea, ya cada vez Es como que Un poquito En la escena más Garage Tipo Alice Y cosas así Pero ya estoy Yendo más A conciertos Entonces Es lo mismo No apoyar Algo que va de la mano Con la música Como la fotografía De conciertos Y en serio De posters No, pues básicamente Es la mecánica De aquí De la tienda Ok, una pregunta Si podemos escuchar Algún disco ¿Qué horarios tienen? ¿Qué horarios abren? Abrimos los 7 y 10 de la semana De lunes a Sábado de 11 de la mañana A 8 de la noche 11 de la mañana A 8 de la noche Ok Los domingos De 11 de la mañana A 6 de la tarde Si traía alguna banda Bueno, si venía alguna banda Quisiera hacer discos de vinil Usted puede conseguir contacto O Ahorita ya Las personas que se dedicaban A hacer Formato de vinil Era retroactivo Pero al parecer La máquina la vendieron Hay gente que lo manda Maquilar en Europa Por cuestiones de costo Pero aquí en México Ahorita Que yo sepa No hay nadie Que esté Edicando Amaquilando vinil Bueno, pues es Bastante triste ¿No? Porque Sería un buen mercado O sea Ahorita con el boom Que hay del formato Pero retro Y el vintage Y tanta banda nueva Que quiere editar Lo que están optando Es por editar En cassette también ¿No sería? En cassette también Están Yo lo había visto Y sí También está interesante Sí En cassette es como No sé No es un mercado Que esté fuerte Ahorita todavía Pero Bandas nuevas Están editando En cassette Bueno, no sé La prioridad Pero yo en lo personal Las veces que llegué A utilizar cassette O se me hacía El batidillo Se me rompió la cinta Poco práctico Es poco práctico Es poco práctico Pero es como Pues no sé Como el gusto Por lo retro Ahorita Es como Pues grabado Porque de hecho Todavía no venden Como reproductores nuevos Para cassette Ok Si está Pero bueno Está regresando Un poco Habrá que esperar Probablemente No sabemos Igual le agarra un boom Y regresa también Todavía más Esperamos que sí Entonces sabe Entonces vamos a Platíqueme ya Este Me dijo ya los horarios Más o menos De lunes a viernes De lunes a sábado De once de la mañana A ocho de la noche Y domingo de once A seis de la tarde Ok Se encuentran ubicados en Avenida Corteo Box 77B Entre Colima y Durango Esto es en la colonia Roma Norte Ok Y bueno Se pueden venir aquí Con Alex Él los va a atender Y este Cualquier duda que tengan A que lo van a aclarar Vamos con Jimena Que su nombre es el Es como Dosser Girl Que diseña posters Y este Ilustración para Para conciertos Y portada de disco ¿Presentas tú? Ok Yo me llamo Jimena Como todos me conocen Como Dosser Girl Es mi apodo Artista O pseudo artista Ok ¿Y qué estudiaste? Estudié diseño gráfico En la UNAM Pero me especialicé En ilustración Ok Pues prácticanos un poco De las cosas Que tienes aquí Por ejemplo Bueno pues Me gusta mucho la música Creo que se nota mucho Y pues como varios De los artistas Que terminaron Dedicándose a trabajar Con bandas Alguna vez quise tener Yo una banda Pero no me salió Entonces Tuve que encontrar Otra manera De mantenerme cerca De la música Y pues más o menos Sabía dibujar Entonces por ahí Me fui Ahorita hago muchos carteles Hago de vez en cuando Portadas de discos Ese tipo de cosas Mercancía también Para bandas de rock Es lo que estoy haciendo Por ahora Vale me dices Que quisiste hacer una banda ¿Qué hacías? ¿Cantabas? ¿Tocabas? Quería tocar guitarra Ok Pero sí Se me dificultó Los acordes Y travesado Mucha coordinación Sí Es un poco más fácil Para mí dibujar Un poco Sí Como que encontraste Por donde mejor Exacto Exacto Sí, sí, sí Como les digo Pues es un medio Para mí de mantenerme Cerca de hacer Lo que me gusta De ir a conciertos De convivir con los grupos Etcétera Pero ahí también no sé ¿Cuál es la banda más famosa Con la que has trabajado? La más famosa yo creo que Ah, ya no tengo el póster De aquí Ya se vendió Pero alguna vez Hice un póster Por una banda Que se llama Morjoni Que es una banda De los 90 Que se dice Que son como Los papás de Nirvana Digamos que Sí, sí Es una gran banda Es una banda Que permaneció Como culta Digamos Porque nunca tuvo El éxito comercial De Nirvana Pero Una banda Bastante incluyente Y digamos Que es la más grande Para lo que he trabajado Y tal vez La más famosa En México Los Acapulco Les hice un cartel Hace poco Oh, qué cool Sí Bueno, prácticanos Más o menos Cuántos dan unos costos Si quieres una banda Trabajar contigo ¿Cómo te pueden contactar? Claro Pues cobro A partir de mil pesos Por cartel Ya dependerá Un poco de la complejidad De lo que busquen Y me pueden encontrar En redes sociales En Facebook Y en Instagram Como Dozergirl Lo voy a deletrar Porque está un poco cortado Es D-O-Z-E-R G-I-R-L Entonces En Facebook Búsquenme así Y en Instagram Pues igual Es lo mismo Aún así Van a quedar todo En la parte de abajo Lo pueden ver Los dejamos aquí abajito Para que Metan a los niños Bueno amigos Pues eso fue todo Por este video Espero que les haya gustado Si les interesa Concibir Algunos de estos discos De vinil Si les interesan Los poster Ya saben Que aquí pueden venir A la cadena roma Las van a atender Muy muy bien Son muy buena onda Y este Pues nada Saben que tienen que ir Por lo menos A conocer la tienda Que está bastante fuerte Y bueno Pues este Si les gustó este video Ya saben Denle like Comenten Por favor Compartan Síganos en redes sociales No olviden El de la tienda Que es Georgetown Records Cdmx Sin tampoco Y el de Ximena Esto es el girl En Facebook Con Instagram Ok Y pues nos vemos En el siguiente video Suscríbanse A los hijos de la empricolada Y el de Ximena